No me deja que le dé la tía, ahora sí me deja. Hoy traemos un lío con que no nos entra la línea 2 y la línea 1, que vinimos aquí al Puente Castro, que es un sitio que salieron varios carros ahí en el desfile de San Froilán por la capital, para que los paisanos de León y los visitantes vean lo que es un carro e incluso una moto, que mira tú cómo van ahí las motos, Kawasaki lo pone ahí. Bueno, pues en Puente Castro de aquí venía yo a jugar a lo que fuera, porque había aquí, y a ver a aquel hombre que tenía 111 años, que era el zapatero de aquí de Puente Castro, y a Manolo Cerebro. Aquí en Puente Castro tenían las mejores disculpas, ¿de acuerdo? De Manolo Cerebro, que era un Manolo, era no es, Manolo que jugó en el Castilla y en el Badajoz, y no sé qué, buen jugador de tute y de mus y tal, como todos los... Y una vez quedamos en el Monte Carlo, quedamos en el Monte Carlo, para jugar al mus, allí con un poeta del curueño y gente de esa, y llegó dos horas tarde, dos horas, que venía de Extremadura, que vivía allí, digo, este es peor que yo, porque claro, yo digo, bueno, vengo el del pueblo, y llego un poco, dos horas, pero oye, una lección de disculpas, llegó y dice, pero vosotros, ¿dónde vivís? ¿No os enterasteis del terremoto que hubo en Badajoz? Que casi me quedo sin la familia, que... Bueno, claro, no dijimos ni palabra, pobre hombre, encima que vino, dos horas tarde, tal, bueno, yo acabo la partida y voy para el periódico, y voy allí donde los teletipos, y vengo a mirar, y no veía nada, y ya pregunto, digo, ¿cuántos muertos hubo en Badajoz? Y dijeron, ¿en la guerra civil o dónde? ¿o dónde? Que tal, pero, hostia, que el terremoto, pero de qué año, digo, el de hoy, hombre, que no sé qué, digo, pero vosotros, ¿dónde vivís y dónde trabajáis? Oye, fue un terremoto, el primer terremoto secreto de la historia de España, no lo sacó ningún medio, solo lo sabíamos nosotros que nos lo dijo Manolo Cerebro, que hubo allí, fue allí, lo de las disculpas es un tema fundamental, saber tal la disculpa según llegas a casa y tal los guajes, yo si tienen buena disculpa hago como que se la creo, la disculpa hay que tener, hombre, ya tradicionalmente, en mi pueblo siempre se hablaba de la disculpa de don Rafael el Curón, ahí, decía, oye, lo pillaron allí en piedra fita, en el pajar con una feligresa, y claro, llegaron allí a mesar la hierba, y oyeron Palleroido y miraron, joder, al Curón con la feligresa, ya le iban a clavar las forcas, oye, será muy violento, pero entonces lo que había es el material que había, y dijo él, dijo él, un momento, dice, aquí estaba consolando a esta feligresa que tiene el gocho con fiebre, dijeron, hombre, hostia, claro, consuelala, tú fíjate que si se nos muere el gocho, ¿qué haremos todo el año, hombre, qué comemos, qué tal, dónde pillamos colesterol en rama, que no lo había, esto todo viene del gocho, todo, como decía mi pariente, el pastor, siempre decía, todo dimana del gocho, porque llegabas, te invitaba a comer, el primero, el segundo, ¿qué es esto?, decía, todo dimana del gocho, claro, la disculpa, que era lo mejor, tener disculpa, como tenía el tigre, que tenía disculpa para marchar siempre de casa, decía, voy a arreglar unos canalones, fíjate que él era de para allá arriba, bueno, era, no se sabe, no tenía origen, decía él, de origen desconocido, decía él mismo, como Escobar el de Matallana, que le hicimos la entrevista a la tía y yo, y la primera pregunta, ¿tú dónde eres?, y dijo, no se sabe, y tenía una disculpa, el tema, la disculpa, dijo, no se sabe, yo no estaba allí, bueno, estar estaba, pero no me acuerdo, no tenía uso de razón, que no sé si lo tuvo alguna vez, pero bueno, la disculpa, dice, no sé de dónde soy, porque no tenía uso de razón cuando nací, entonces dice, dicen, le digo yo, pero no eras de aquí de Villalfeide, y cogió y alejó el tema, dice, dicen que soy gallego, no sé por qué lo decían, por la prosapia, como decían aquellos, pues el tigre igual, el tigre, dicen que descendía de la montaña, porque tenía, allí le llamaban el junquillo, por la zona de allí, de Lario, y por allí que también anduvo mucho, pero como siempre tenía buena disculpa, dice, voy a arreglar un canalón a Villa Hibiera, y allí se quedó, como Ricardo, el teitador, que dice, vine de teitar de los ancares, para aquí, para estas casas que quedaban aquí, le digo, y teitabas bien, dice, te digo una cosa, en Jete teité una casa y quedé dentro con la mujerica aquella que me la encargó, y dice, tres rapaces tú, y bueno, la disculpa es lo fundamental, y la mejor disculpa, la del tigre, ir a arreglar el canalón y la exposición universal sobre los coches híbridos, que él en realidad era una expo universal, el primer híbrido de la historia, lo llevaba de pueblo en pueblo, y tal, y ahora mismo todavía sigue siendo un espectáculo, allá arriba, él y Lolo, uno de piloto y otro de copiloto, con el híbrido, burro, gasoil, híbrido, lo de burro le sale garato, el gasoil le está subiendo bastante. Bueno, pues nada, allí están ellos dos, nuestro santo enseña, y en su memoria, como ellos mismos os dirían, para la semana lantre, bus veo...